Oye Valentina, voy a decir una palabrota. Nooo, Valentina, no vayas a decir una palabrota. Rayos y cenizas. Ah, qué bueno Valentina, pensé que por un momento ibas a decir una... ¿Ah, qué era broma? Mierda, 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 mierda... Ya es suficiente Valentina, te voy a acusar con mamá. No, 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 no. Se lo digas a mamá. Mamá Valentina dijo una palabrota. Valentina estás castigada por ochenta días, vete a tu cuarto.